La primera vez que el sistema WAMPA1 toca suelo de una escuela porque le permite a los chicos empezar a sumergirse e interiorizarse en el tema de lo que es la tecnología robótica orientada al agro. Es el primero en su tipo en Argentina porque es un robot totalmente inteligente. Funcionalmente tenemos básicamente tres partes muy importantes. Primero, por un lado la medición de humedad en suelo y por otro lado la aspersión. Y una cámara que tiene incorporada el sistema que nos permite básicamente poder hacer interpretación de imágenes. Como el robot tiene inteligencia artificial nos sabe indicar si la tierra es fértil o si tiene mucho asoleo, mucha humedad y eso. Es algo muy innovador realmente porque nos facilita en extraer el dato de nuestro terreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!